Tú podrás mi foto destrozar, tú podrás ir sola a pasear, tú podrás pensar que ya lo nuestro terminó, mas una cosa nunca lograrás, que te deje de querer mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer mi amor, esto nunca lograrás. No querrás mirarme al pasar, o querrás hacerle al fin llorar, tú podrás llenarme de dolor el corazón, mas una cosa nunca lograrás, que te deje de querer mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer mi amor, esto nunca lograrás. Tú podrás mostrarme tu dester, tú podrás sin mi paz darlo bien, tú podrás creer que ya lo nuestro terminó, mas una cosa nunca lograrás, que te deje de querer mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer mi amor, esto nunca lograrás. Esto nunca lograrás. Esto nunca lograrás. ¡Gracias por ver el video!